Guardado es una insignia ya, un chaval con mucho talante y mucho cariño hacia la afición del Betis. ¡Mucho Betis! Es un Guardado que siempre lo ha dado todo por el Betis y siempre que sale cede al pescuendo hay por el Betis, es el que más corre y a mí me da mucha pena. El cambio de orientación que hace Guardado, eso no lo hace ningún Guardado más. Guardado es que era un Guardado muy en plan, porque el Guardado echa mucho de Betis. ¡Mucho Betis! 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 ¡Vamos chicos, suelte! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!